La campana anuncia que hoy son las 12 Quiero verte como Jack y esa pose Echando veneno en ese roce Acá se fuma pero no se tose Solo veo colores como Jose Entre todos los líos escucho voces Entre todos los líos escucho voces Voces, 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 voces Los ojos saltan como mora en el tránsito Se la pina cuando fuma como soto al cantar Y el saludo de suerte con sus gata en berrari Yo quedando el pico con vaca en la cara La vida en la esquina de la disco y me la quiero llevar No se importa más pero la agua que tira Me arrola en el baño del boli si esa vista es natural Logro que la música estuvo más bloqueada Y a todos los entrenamientos de Saturno Mira no se va a cerrar la música si me nulo Mundo celulete cambia el ambiente diurno Pero puedo ver como a mi mente te nudo Toma pelota tu curva perfecta figura Puedo imaginar casi a dolor sin censura Se suelta si fuma sube calentura Quiero terminar mordiendo ma' de pluma Ahora que nadie se probó el CLB Al subir la nota le voy a CLB Perrinata abajo mami se ve bien Con un par de copas dice Shetame Yo te dije que no entiendo nada Vos te tengo la mente volada Seré por el polvo de hadas No se pero te quiero en mi cama Juntos, bales, quemes, ames Me lo dejo con una mirada Me lo dejo pa' que no nos reconozcan Ni con la mesa el palo como pa' que no nos oigan Ahora veo sombra, no colores Y entre todo el lío escucho voces Voces Voces, 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 voces Yeah Los ojos saltones como moremestral Y se la pina cuando fuma como soto al cantar Hoy salio de suelta con sus gatas pa' rear Y yo quedando el pico con pa' capata Ya que en la tina de la víctima la quiero chepar No se porca me pego la guacetida Me rola en el paño de molestia y sabe tan natural Logro que la música estuvo más bloqueo de radio Todo dentro de los lichos de Saturno Me lo hice al zarar a la vista hacia Menulo Me puse los lentes cambié la mente divino Pero puedo ver como a mi mente te demó No va pelando tus curvas, perfecta figura Puedo imaginar paseando los incensura Se suelta sin fuma, sube calentura Quiere terminar mordiendo mal luma Que onda Axel? Te cebo?